Bueno, pues yo lo que espero que nos hagan propuestas en Andalucía, en este caso en la Corona Norte de Doñana, fuera del Parque Natural, fuera del Parque Nacional, hay un problema, un problema enquistado, un problema que hemos heredado de esta Administración y por tanto esta Administración lo que ha hecho, creo que es lo correcto, que fue el pasado año, llevamos en el programa electoral, intentar solventar ese problema sin menoscabe para los intereses medioambientales del Parque Nacional de Doñana. Los ciudadanos nos dieron su confianza y lo hemos llevado al Parlamento. ¿Por qué al Parlamento y no con un decreto? Pues a diferencia de lo que ha hecho el Gobierno de Sánchez en otros momentos, lo hemos llevado al Parlamento para que todo el mundo, asociaciones ecologistas, especialistas, profesionales, distintos dirigentes de otras formaciones políticas, distintos gobiernos puedan expresar allí cuál es su visión y puedan aportar soluciones a un problema que tenemos precisamente en la Corona Norte. Yo lo que espero, deseo y quiero confiar, que allí se nos haga el que no esté de acuerdo con el proyecto de ley. Estamos dispuestos a que ese proyecto de ley, que para eso un proyecto de ley, sea modificado a través de distintas enmiendas y yo lo que espero es que nos traigan una alternativa, una alternativa creíble y viable para solucionar el problema de decenas de familias que están, en este caso, atrapadas en una situación de legalidad que queremos resolver siempre, sin menoscabo, precisamente de los intereses del parque, porque precisamente esta ley lo que garantiza es que jamás de los jamases se coja agua del subsuelo, se pinche el suelo y por tanto se extraiga ese agua del subsuelo. Esta es una ley garantista y una ley para que precisamente preservar, si cabe, el Parque Doña. Por lo tanto, como digo, esperamos que haya aportaciones en positivo, que no utilicen la polémica como se ha utilizado en las elecciones municipales y ahora en las generales, y que cada vez que nos hagan propuestas positivas, nosotros como gobierno, como siempre, estamos dispuestos a dialogar, siempre a hablar, siempre a escuchar y siempre a aprender de aquellos que nos puedan hacer una propuesta más inteligente o más positiva que la que hacemos nosotros.